Vozla, Vozla y Dios Trae una actividad La emisora católica Del Tachirá Del Tachirá Este es un programa mixto En horario todo usuario El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios Con Andreina Camargo y Luis Martínez Dos corazones unidos por el amor de Dios Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 95.7 FM en la zona norte Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén En la parte técnica nos acompaña hoy La servidora María De verdad que estoy complacido Porque cuando toqué la puerta La conseguí de verdad que es una servidora Que el Señor cada día La moldea más a lo que desea Él Y de verdad que me da mucho gusto Que usted esté aquí Con nosotros en Radio Natividad Y sé que va a dar sus frutos En este lugar que el Señor le ha colocado Para que, bueno Nos apoye a todos los servidores Y también para que apoye a todos los productores De Radio Natividad Que sea bienvenida María también Y bueno Que Dios le bendiga A usted y a su familia Una familia de mucha oración Una familia que Próximamente tendrá Un sacerdote Y en el nombre de Jesús Pues estaremos allí Acompañándolo también En ese momento tan importante Para ellos Y bueno Para toda la colectividad Amén Por aquí Quien les habla Luis Martínez Mi esposa Andreina Camargo Y de verdad que Agradecidos con ustedes Por estar en sintonía De Radio Natividad 101.7 en la zona metropolitana Y 95.7 en la zona norte Y también por supuesto A través de www.radionatividad Aquellas personas que nos ven Fuera de nuestro estado Táchira Y por supuesto Fuera de nuestro país Venezuela Gracias por estar allí en sintonía Gracias por estar siempre En contacto con Radio Natividad La emisora católica del Táchira Radio Natividad De verdad que Hay cosas que Que el Señor Pues va infundiendo Y cosas que el Señor Va colocando en cada uno De los caminos De las personas Y Radio Natividad Ha sido una de esas Pues a lo largo del tiempo Pues son muchas las personas Que han podido Experimentar la conversión Esa conversión Que viene del Señor Pero que por supuesto Utiliza instrumentos Esos instrumentos Pues uno es Radio Natividad Porque Cualquier palabrita Cualquier enseñanza Cualquier oración Puede ser Un momento ideal Para esa conversión Tan Importante Para nuestra vida Importante porque Es que Cada día Tenemos que ir buscando Ese camino Buscar el camino Del Señor El camino De la conversión Ah que yo era malo Que yo era esto Si está bien Pero no nos quedemos Allá en que yo era malo No Yo era malo Pero ahora estoy Trabajando en esto En esto En esto ¿Para qué? Para ser mejor Tenemos que ser mejor Para poder Generar A la demás Gente A las personas A la colectividad Donde me encuentro En el grupo de oración Donde estoy allí En la parroquia Este también Bienestar Porque A veces Si no soy Ese testimonio Pues también En vez de ayudar Lo que hago Es correr a la gente Y entonces Pues yo creo Que lo ideal Es ir mejorando Si tenía Cuatro Cinco Seis cosas Que tengo que mejorar Pues poco a poco Paso a paso Y el Señor Pues lo ve Nos va a ver Con misericordia Y de verdad Que el Señor Pues siempre quiere Que cada uno De nosotros Nos esforcemos Esforcemos Por hacer las cosas bien ¿Para qué? Para la gloria de Él Vamos para la gloria Del Señor Que es más importante No para la gloria De Luis De Andreina De María De usted De Carlos Que nos está escuchando No, no, no Es para el Señor Esa gloria Hay que dársela al Señor Para que el Señor Pues también Se vea reflejado En otras latitudes Entonces la gente Diga Uy, mire la conversión Que vivió Él Mire la conversión Es que la gente dice No, que lo de San Pablo Sí, eso fue hace años Pero es que Hemos observado también En la vida cotidiana Conversión de muchas personas Entonces sí se puede Ah, que es difícil Que es complicado Pero no nos quedemos con eso Vamos a quedarnos En que sí se puede hacer Porque si el Señor Está con nosotros ¿Quién con nosotros? ¿Quién contra nosotros? Entonces Usted que nos está escuchando Yo que estoy aquí en cabina Generando este programa Pues también es una reflexión ¿Sí? Reflexión de que sí Podemos cambiar Que sí podemos hacer Las cosas bien ¿Por qué? Porque el Señor Está en cada uno De nuestros corazones Si yo me alejo del Señor Si yo busco otras cosas Pues por supuesto Que el Señor No va a estar En la misma sintonía Yo no estoy En la misma sintonía Del Señor El Señor siempre está ahí Esperando a que Luis vuelva Esperando a que usted vuelva Él siempre está atento ¿Sí? Y a veces sale Y nos recoge Nos busca Nos busca No que un grupo de oración Mire Luis Quiere ir Mire Andreina Mire Pulano Quiere ir Entonces Siempre el Señor Está haciendo el llamado Está lanzando la seminita Lanzando ahí Para ver si Usted la agarra A veces nosotros La dejamos escapar Y luego pues Es demasiado tarde Pero el Señor Siempre está Atento Recuerde que somos Una perla preciosa Del Señor Y pues Él no quiere Que nos Que nos vayamos a perder Y que nos vayamos a perder El paraíso Que ya nos tiene preparado ¿Sí? Ese paraíso Que ya nos tiene preparado Vamos a escuchar una melodía Vamos a escuchar una melodía Y en breve regresamos Por aquí Por Radio Natividad Una melodía Que nos tiene preparada Por aquí Nuestra servidora María Para que usted Que está allí En sintonía De Radio Natividad 101.7 95.7 La escuche Y la medite Porque Hay algo aquí Que el Señor Te quiere decir Ya regresamos 101.7 FM Tú y yo Conociendo a Dios Seguimos aquí En Radio Natividad La emisora Católica del Tachira 101.7 95.7 FM Estamos en el programa Tú y yo Conociendo a Dios Hoy quiero Compartir con ustedes El libro De San Mateo Capítulo 19 Versículo 18 Al 30 El libro De San Mateo Capítulo 19 Versículo Del 18 Al 30 Y habla Acerca de El joven rico Que habla Con Jesús Sí Lo voy a proclamar En este momento Y luego Queremos compartir También La reflexión Dice Un joven Fue a ver a Jesús Y le preguntó Maestro ¿Qué cosa buena Debo hacer Para tener vida eterna? Jesús le contestó ¿Por qué me preguntas Acerca de lo que es bueno? Bueno Solamente hay uno Pero si quieres Entrar en la vida Obedece Los mandamientos ¿Cuáles? Preguntó El joven Y Jesús Le dijo No mates No cometas Adulterio No robes No digas mentiras En perjuicio De nadie Honra a tu padre Y a tu madre Y ama a tu prójimo Como a ti mismo Todo eso Ya lo he cumplido Dijo el joven ¿Qué más me falta? Jesús le contestó Si quieres ser perfecto Anda Vende lo que tienes Y dáselo a los pobres Así tendrás riqueza En el cielo Luego ven Y sígueme Cuando el joven Oyó esto Se fue triste Porque era muy rico Jesús dijo entonces A sus discípulos Les aseguro Que difícilmente Entrarán Un rico En el reino De los cielos Les repito Que es más fácil Para un camello Pasar por el ojo De una aguja Que para un rico Entrar En el reino De Dios Al oírlo Sus discípulos Se asombraron Más aún Y decían Entonces ¿Quién podrá salvarse? Jesús Los miró Y les contestó Para los hombres Esto es imposible Pero para Dios Todo es posible Pedro Entonces le dijo Nosotros Hemos dejado Todo lo que teníamos Y hemos seguido Y te hemos seguido ¿Qué vamos a recibir? Jesús le respondió Les aseguro Que cuando llegue El tiempo En que todo Sea renovado Cuando el hijo Del hombre Se siente En su trono Glorioso Ustedes que me han seguido Se sentarán También en doce tronos Para juzgar A las doce tribus De Israel Y todos los que Por causa mía Hayan dejado casa O hermanos O hermanas O padres O madre O hijos O terrenos Recibirán Cien veces más Y también Recibirán La vida eterna Pero muchos Que ahora Son los primeros Serán los últimos Y muchos Que ahora Son los últimos Serán los primeros Palabra de Dios Te alabamos Señor Gloria a ti Señor Jesús De verdad Que es interesante Este capítulo El capítulo De San Mateo Versículo 19 Y habla de este Joven rico El joven rico Para su época Vamos a entrar En el contexto De hoy En día Puede ser Muchas las cualidades Que tenemos Muchas cosas Hasta riquezas Puede ser Que tengamos Pero Probablemente Pues Cuando el Señor Nos haga el llamado Hay cosas Que nos retienen En este mundo Si Entonces Le vamos a decir Al Señor Señor Déjame primero Resolver los problemas Con mi mamá Con mi hermano Con mis primos Con mi esposa Y luego Te sigo Entonces El Señor Va a decir Bueno O sea El que deje Casas Terrenos Por mí Va a recibir El Cien veces más Y también Recibirá La vida eterna A veces Pensamos Que La vida eterna Es algo Que es como Ficticio Que no existe Y que bueno Que es vida eterna Bueno Donde tengamos Que pasarla Y es que El Señor Nos da la oportunidad De que la pasemos Junto a Él Pues nosotros La ganamos O la perdemos Aquí en este mundo La ganamos Cuando hacemos Las cosas Correctas Buscamos Siempre Ayudar Al prójimo Si Siempre Estamos Atentos Al llamado Del Señor Pero también La podemos perder A través Del pecado A través Del adulterio Del robo A través De No honrar A nuestros Padres Y crear Perjuicios También De los demás Sin embargo Pues el Señor Él siempre Está ahí Si Él sabe Cuáles son Nuestras propias Debilidades Nos conoce Desde el vientre De nuestra madre Él sabe Que Que es lo que Realmente Pues Nos puede hacer Caer en pecado Y siempre Está ahí Con nosotros Ayudándonos Preparándonos El camino Para que nosotros Pues no No podamos Caer En ese En ese Abismo Sin embargo A veces Nosotros Nos alejamos Del camino Del Señor Nos vamos Por el sentido Contrario Buscamos siempre La vida Más fácil Donde no tengamos Tanto sacrificio Donde no tengamos Que esforzarnos Tanto Y entonces Pues allí No está El Señor El Señor No está En ese camino Pero el enemigo Si sabe Que ese es el camino Que no es el correcto Y yo pues Como estoy Este Con un poco Con los ojos Cerrados Entonces Continúo En el camino Que no es Y puedo perder Esa vida eterna Esa vida eterna Que el Señor Ya nos preparó Desde el momento De que Resucitó Entonces Cada uno De nosotros Pues tenemos Que labrar En este mundo Lo que queremos Tener En la vida eterna O mucho llanto O mucha desesperación O poder También tener El lado opuesto Que es Tranquilidad Paz Y esa paz Pues viene del Señor Ojo No estamos diciendo Que no vamos A tener dificultades Que no vamos A tener problemas En esos problemas En esos Momentos Que requerimos De más Esfuerzo Es donde Tenemos que Apegarnos más Al Señor Un problema Matrimonial Un problema Familiar Una enfermedad De algún miembro De la familia El fallecimiento De alguna persona Dentro del hogar Pero a veces El Señor Siempre Está allí Siempre Nunca A veces Siempre Está el Señor Allí Esperando Para consolarnos En esos momentos De tristeza Pero también Está Para esos momentos De alegría Y probablemente En los momentos De alegría Nos olvidemos Del Señor Cuando nos salen Todas las cosas bien Nos olvidamos Del Señor Porque ya no lo necesito Esos logros Son míos Son propios O sea Yo lo conseguí Con mi esfuerzo Y no nos damos cuenta Que pues el Señor Nos dio la manito También Nos dio ese Apoyo Nos dio esa Esa fuerza Para poder Este Alcanzar Un título Universitario Poder también Este Tener un hijo Que en algún momento Pues podía ser Que no No tuviera Este Que tuviera alguna Difficultad Para poder Quedar embarazada ¿Sí? Entonces No nos olvidemos Del Señor Cuando vengan Los momentos De alegría No solamente Lo busquemos En el momento De Estar desesperado Pues el Señor Está en los dos Momentos Y siempre Va a estar allí Yo soy el que decido Si lo tomo en cuenta O no Vamos a escuchar Una melodía Siempre regresamos Por aquí Por Radio Natividad En el programa Tú y yo Conociendo a Dios Ya regresamos A esta hora Tú y yo Conociendo a Dios Estamos por aquí Por Radio Natividad La emisora católica Del Táchira 101.7 95.7 FM En la zona norte El programa Tú y yo Conociendo a Dios En el segmento anterior Estábamos Compartiendo Y bueno Tuvimos la oportunidad De proclamar El capítulo 19 Del libro De San Mateo Versículo 18 Al 30 Para las personas Que en este momento Pues no Se están incorporando Están Colocando el dial De Radio Natividad Pues Hablar acerca Del joven rico Sí Que habla con Jesús Donde él le dice Que Que qué debo hacer Para poder ganar La vida eterna Entonces Jesús le dice Si quieres ser perfecto Anda Vende lo que tienes Y dáselo a los pobres Así tendrás riqueza En el cielo Luego ven y sígueme Cuando el joven Oyó esto Se fue triste Porque Él era muy rico Y La reflexión Que hacíamos Era que Probablemente El señor Nos haga el llamado También En su época Se la hizo a este joven Pero hoy Se la hace A cada uno De nosotros Nos la hace A cada uno De nosotros A usted Que nos está Escuchando Usted Que nos está Viendo Sí Entonces Este Qué cosas Nos están atando En este momento Que no nos dejan Ser libres Y tomar la decisión De seguir al señor El ego El ego El egoísmo El dinero Entonces Son cosas Que tenemos Que ir evaluando Cada uno De donde nos Encontremos En este momento Pues Y tomar la decisión ¿Sí? Si yo ya sé Cuáles son mis defectos Cuáles son las cosas Que yo debo cambiar Pues voy a hacer El mayor esfuerzo Por cambiarlas Primeramente Para 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 A mí como persona Para yo como persona Y luego también Para Las personas Que están a nuestro alrededor Mi familia Mi esposa Mis hijos Y luego Para la comunidad Donde nos encontremos Si cada uno Hiciéramos Lo que tenemos Que hacer Lo correcto Tendríamos Una sociedad Diferente Una sociedad Donde bueno Cada uno Conoce Cuáles son sus deberes Cuáles son sus derechos Siempre Buscaríamos El 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 estar bien Con el prójimo Estar bien Con esa persona Con nuestras esposas En casa Con nuestros hijos Y generaríamos También Un bienestar Un bienestar Este Para una colectividad Que tanto lo necesita Hay personas En En la sociedad Que requieren Una sonrisa Que requieren Un abrazo Que requieren Un pan Simplemente Vayamos a un semáforo Allí podemos Hacer la caridad Niños Jóvenes Personas De tercera edad Que están esperando Que le podamos Llevar algo Le podamos dar algo Cuando estemos Allí Frente a ellos Pues Recordemos Este momento Vamos a ver A Jesús Lo poco Que puedas Tener en el bolsillo O lo mucho Es tu decisión Y el Señor Pues Nos pide Eso De que cada uno De lo que tiene Si tenemos mucho Pues estamos mucho El que tenga poco Pues a poco Pero siempre Que Temos a los demás En este momento Hay muchas personas Que pues No han No han ingerido Algún alimento Si usted lo ve Usted que nos está Escuchando en la radio En este momento Y va en En su carro Y tiene la oportunidad De darle un pan De esos que lleva Para su casa Déselo Téngalo por seguro Que el Señor Se lo va a multiplicar Si Y recibirá Mira aquí lo dice En el capítulo 29 Todos por Todos los que Por causa mía Hayan dejado Un pan Vamos a decir Que un pan Que es lo más sencillo Casa Hermanos Hermanas Padres o madres Hijos O terrenos Recibirán Cien veces más Y también recibirán La vida eterna O sea nos vamos A ganar dos cosas O sea esto es un Un doblete Nos vamos a ganar Cien veces más De lo que demos Y aparte de eso Pues estamos acumulando Ya también Para la vida eterna Entonces yo creo Que como que No es tan difícil ¿No? Pero Si estamos en sintonía Con lo que el Señor Nos pide Que no nos pide Grandes cosas Tampoco Sino que demos En lo que tenemos Si tiene un pan Pues da el medio pan Y el otro medio pan Lo lleva para la casa Que puede ser Lo más sencillo Si tiene una moneda Si tiene dos monedas Pues da una Porque mire Lo que el Señor Nos da Recibirán cien veces más Y también recibirán La vida eterna Pero muchos Que ahora son los primeros Serán los últimos Y muchos Que ahora son los últimos Serán Los primeros Cuidado La tortilla Se nos voltea Allá en el cielo Y conseguimos Y vemos a las personas Que aquí veíamos En la calle Que a veces Las menospreciábamos Porque estaban Con ropa sucia Con ropa Puede ser Que sean Los primeros En entrar Al reino De los cielos Y nosotros Nos quedamos ahí Tocando la puerta A ver si el Señor Se acuerda de nosotros Entonces Pues el Señor Quiere que cada uno Pues de ese paso Ese paso tan importante No para el Señor Para mí Porque yo soy El que voy a perder El Señor Está allí Pero si yo no hago Los pasos Que el Señor Me tiene Pues yo soy El que voy a perder Yo soy El que va a estar ahí Tocando la puerta Para ver si el Señor Me abre Teniendo la misma oportunidad Que cualquier otra persona Todo lo que por causa mía Hayan dejado casa Hermanos Hermanas Padres O madres O hijos O terrenos Recibirán 100 veces más Y también recibirán La vida eterna Nos estamos En este momento Nos estamos jugando Estar en la eternidad Con el Señor Y no es cualquier cosa No es cualquier cosa Es la eternidad Y no sabemos Cuando sea El momento Que el Señor Nos llame No Es que yo tengo Hasta ahorita 40 El Señor Me ha llamado A los 70 Eso nadie Lo tiene garantizado Nadie lo tiene No Es que Es que la ley De la vida Es que no Que las personas Que mueren Son los que tienen Más edad No Hay niños Que fallecen Con un día De nacido Y entonces No esperemos A que Que nos llame El Señor Y no Y no tengamos Nada De ninguna obra Para presentarle Para presentarle A él Y que él Bueno Nos dé Esa vida Eterna Y nos Reciba Con los brazos Abiertos Agradecido a ustedes Por estar allí En sintonía De Radio Natividad Este es un instrumento Del Señor Para evangelizar Que a lo largo Del tiempo Pues Ha crecido Ha tenido Sus bajas Ha tenido Sus altas Como todo Pero El Señor Siempre ha respaldado A todas estas personas Que de una u otra forma Colaboran Para que Radio Natividad Continúe Van Vienen Servidores Algunos Permanecen Otros Regresan Así es la vida Un subir Y un bajar Pero Siempre Permanece Lo que El Señor Pues Ha colocado Y así es Nuestro matrimonio También El matrimonio Pues también Puede tener Sus Sus bajadas Sus subidas Sí Pero El Señor Pues está allí Tanto arriba Como abajo Y entonces Este Es importante Tomarlo en cuenta Y decirle Señor Cuenta conmigo Cuenta conmigo Para lo que usted Desee Y para lo que Necesite Que se me Hace pesado Que se me Hace complicado Pero dame Esas fuerzas Que vienen De ti Para poder Alcanzar Lo que tú Quieres Somos Instrumentos Sí Y por eso Que también Quiero invitarlos El día 2 De noviembre Sí Tenemos La noche De luz No es un show No Es una actividad Donde vamos A ver Al Señor Cara a cara Aquí en Radio Natividad En la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén Usted que Si tiene la oportunidad De venir No pierda Esa ocasión Y si nunca ha venido Pues aproveche Porque el Señor Está haciendo el llamado El 2 de noviembre Estaremos aquí En la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén A partir de las 7 De la noche Sí Puede ser Ese Instrumento O puede ser Ese momento Que usted está Esperando Para la conversión Este es el momento Que el Señor Te está colocando Para que tú Cambies Y te des Ese paso Tan importante Si lo estás Escuchando Es por algo No es Simple Casualidad Y en las diferentes Parroquias Van a tener Este tipo De actividades Que pues también Lo pueden aprovechar El día 31 de octubre En el Padre Misericordioso También va a haber Una actividad Donde De alabanza Con el resucitado Bueno Usted si está cerca De allí Pues vaya También Lo vive No mire al hombre Mire a A Dios La hora santa Si estás En la grita Todos los Todos los jueves A las 7 y 15 De la noche Es la hora santa Hasta las 8 y cuarto 8 y 20 Y si usted En su parroquia Pero no deje De asistir No deje De asistir Para que El Señor Pues también Te dé ese alimento Si El alimento Tan importante Como es el De la palabra Gracias a ustedes Por estar allí Conectados con nosotros En Radio Natividad Llegamos a ustedes Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Llegamos En la parte técnica María Y detrás de este Micrófono Este servidor Luis Martínez Recordándole Que a las 6 y 15 Será el Santo Rosario Y queremos Que ustedes participen Que ustedes también Pues sean parte Del Santo Rosario Y coloque Sus intenciones Esas intenciones Que usted En este momento Siente en su corazón Siente En ese pálpito Si tiene algo Que Alguna alegría Que también quiera Compartir Disfrutar Pues bueno También colócalo En el Santo Rosario Recuerde que el Señor Está en las buenas Y en las malas Y en las buenas También Él quiere Que lo tomen en cuenta No solamente Cuando nos encontramos En esa situación difícil Que vamos a perder El trabajo Que vamos a perder El matrimonio Que vamos a perder A nuestros hijos No No solamente En ese momento También cuando Nuestros hijos Disfruten Y tengan un título Universitario Tenga un título De bachiller Vamos a disfrutarlo Y darle gracias a Dios Por ello también Dios me le bendiga Gracias por estar Siempre conectados Con Radio Natividad Recuerde La emisora católica Del Táchira El 2 de noviembre Lo esperamos aquí En la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén La noche de luz ¿Sí? Siete de la noche Hasta que el Señor Nos tenga disponibles Aquí En la emisora católica Radio Natividad presentó Tú y yo Conociendo a Dios Con Andreina Camargo Y Luis Martínez Hasta el próximo lunes De la noche de la tarde La noche de la tarde La noche de la tarde